Joe Freixia pierde su último combate. El exboxeador estadounidense ha fallecido en Filadelfia víctima de un cáncer de hígado. Tenía 67 años. La enfermedad le había sido diagnosticada al excampeón del mundo de los pesos pesados hacía tan solo un mes. Smoking Joe, como era conocido, los círculos deportivos pasará la historia por ser el primer púgil que batió al mítico Muhammad Ali en una pelea que fue considerada como el combate del siglo. Se enfrentaron en Nueva York la meca del boxeo por entonces en Estados Unidos. Ambos púgiles se volverían a medir en los años 70 otras dos veces, pero en ambas ocasiones se impuso Ali. Campeón olímpico de los pesos pesados, la carrera de Freixia se saldó con 32 victorias, 4 derrotas y un combate nulo.